De acuerdo a lo que establece el código de 512 del COTAD, las cartas deben estar remitidas el 1 de enero para que la población pueda acercarse a cancelar. Es así que al momento está receptando todo el pago, más bien se le invita a la población a que se pueda acercar y hacer todos los pagos. Los impuestos municipales que están ya en la oficina de recaudación son el impuesto predial rural, el impuesto predial urbano, patentes municipales, contribución especial de mejoras en cuanto a impuestos. Las mejoras que están emitidas son por la regeneración urbana y el sistema de agua potable. La emisión es igual en manera semestral, estas emisiones como usted sabe ya son para 10 años, pudiendo hacer también la cancelación total. Respecto a los predios rurales, en el año 2020 estuvo catastrado 15.640 predios. Para el 2021 ya se han catastrado 16.3 con 3 predios, lo que se puede ver que durante el año 2020 se han ingresado 363 predios rurales. Bueno, de lo urbano, en general, como es un poco más consolidado, sí se han realizado unos ingresos, pero solo han aumentado unos 62 predios con respecto al año anterior. En general, en el 2020 se ha recaudado en relación a predios urbanos un 89% de lo emitido en el 2020. Si está recaudado, hay un 11% que no se ha cubierto de esa cartera, hay que recuperarla este año. Vale la pena decir que más bien, como estamos a medio bienio, el incremento no se da de los predios. Claro, porque es el bienio 2021, entonces para el próximo año sería el incremento. Pero por lo tanto, por los momentos se mantienen los valores emitidos del año anterior. Justamente estamos publicando a través de las diferentes redes sociales, de los medios de comunicación, este descuento que se hace por pronto pago en los predios, tanto urbano como rural. Se hace en la primera quincena de enero el 10% del descuento en el predio urbano y rural. La segunda quincena aplica el 9%, en el mes de febrero está aplicado el 8% en la primera quincena, el 7% en la segunda quincena y así sucesivamente, hasta llegar al 1% que es en el mes de junio. En julio, en cambio, se aplican aumentos. Exacto, hay un recargo, ya no se aplica el descuento, sino más bien se hace un recargo del 10% por el no pago, digamos, en los seis meses primeros de la emisión. En la municipalidad de Girón, todos estos cobros, ¿en qué horario se los está realizando? En la municipalidad del Cantón, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También hay como hacer los pagos en la cooperativa Señor de Girón.